Buen día a todos, bienvenidos un día más a los talleres de Sustentabilidad. Antes de comenzar con el taller del día de hoy, vamos a dar una introducción a Puertos. Puertos es un desarrollo urbano llevado a cabo por Consultatio Sociedad Anónima, el cual va incorporando distintos criterios relacionados a la sustentabilidad. Puertos está en Escobar, Provincia de Buenos Aires. Uno de estos criterios es la Reserva Ribereña, ubicada sobre la costa del río Luján, la cual cuenta con una superficie de 60 hectáreas, en las cuales se preservan las condiciones naturales originales previas al desarrollo de la ciudad. Tenemos producción propia de chips y compost, los restos leñosos y otros materiales provenientes de poda y mantenimiento de espacios verdes, son recolectados en forma diferenciada y transformados en chips de madera y compost para su uso en jardinería. Relacionado a parquización, el diseño paisajístico da preponderancia a las especies autóctonas que por estar adaptadas al entorno tienen menor requerimiento de agua y también de mantenimiento. Respecto a lagos, los mismos están diseñados para poder acceder por vía acuática a cualquier punto de la ciudad. En cuanto a movilidad, Puertos cuenta con bicisendas y sendas aeróbicas que conectan los principales puntos de la ciudad y también tiene un sistema de uso público y gratuito de bicicletas. Relacionado a abastecimiento de agua, las redes de agua potable y agua de río son totalmente independientes y esto permite contar con calidad de agua necesaria para cada tipo de uso. En cuanto a residuos, contamos con recolección diferenciada de los mismos, lo cual hace posible el reciclaje de materiales como papel, cartón, vidrio, plástico y también metal y se promueve también lo que es el compostaje en los hogares. Respecto a nuevas tecnologías, en los edificios de uso común se incorporan materiales y tecnología que ayudan a reducir los consumos, reutilizar el agua, generar energías renovables y aprovechar mejor los recursos naturales. Y por último, relacionado a construcción sustentable, en puertos cada casa es calificada en función de los criterios de sustentabilidad aplicados y los propietarios acceden a distintos beneficios por incorporar diseño, tecnología, materiales y elementos sustentables a la construcción. Tenemos a disposición un centro de sustentabilidad en donde se pueden contactar con distintos proveedores de tecnología y productos relacionados a la construcción y también participar en charlas y talleres sobre esta temática que en este momento se están dando de manera online. Nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales, Instagram y Facebook y a través de nuestro correo electrónico sustentabilidad.com.ar Ahí me pueden consultar sobre los criterios recién mencionados, el programa de calificación y el cronograma de talleres que vamos renovando mensualmente. Así, le voy a dar la bienvenida a Alejandra de RETAC que nos va a hablar hoy del ladrillo de hormigón celular de la marca. Buen día, Alejandra. Hola, muy buenos días a todos. Muy bienvenidos. Bueno, vamos a arrancar entonces con la charlita. Ahí los estoy viendo a todos. Bueno, hola Gerardo, veo que estás en línea. José, Giselle, Julio, Susana, Luis, Rubén, Esteban, Victoria, Roberto, Gabo, Elsa, Javier. Bueno, espero haberlos mencionado a todos y vamos a empezar entonces con la charlita de RETAC. Mi nombre es Alejandra Andik. Yo pertenezco al área comercial de la fábrica de los ladrillos RETAC. En nombre de fantasía de nuestros ladrillos, bueno, es RETAC, obviamente, y la empresa, la cual representa... Tenemos la ciudad de Munro en zona norte. Bueno, y hoy estamos próximos a hacer la apertura de nuestra nueva planta también en Buenos Aires, en zona norte, en la ciudad de Cardales. Bueno, la intención es que esta charla sea interactiva y les pido, por favor, que ante cualquier duda o consulta puedan ir enviando algún mensaje vía chat como para que ustedes puedan ir respondiendo a medida que ustedes tengan inquietudes o consultas. Voy a empezar pasando, digamos, una firmina y dentro de esa firmina vamos a ir conversando, ¿sí? ¿Les parece bien? Genial. Bueno, ¿me habilitas como para poder pasarla, Vero? Sí, Alen ya está habilitada. Genial. Bueno, como les decía recién, digamos, nuestra planta se encuentra en la provincia de Entre Ríos, en la ciudad de Victoria, ¿sí? Y bueno, si bien nosotros arrancamos con la producción de material hace más de 20 años, bueno, todavía no es un producto demasiado conocido, ¿sí? En realidad, nunca hicimos lo que sería publicidad masiva, digamos, del RETAC, porque, bueno, contábamos con una capacidad de producción bastante acotada. Y bueno, hoy día ya con nuestra nueva planta, que próximamente la vamos a poner en marcha en la ciudad de Cardales, bueno, ya podemos lanzarnos ya más masivamente al mercado. Bueno, porque vamos a tener mucho más material producido como para poder, bueno, llegar a todas las obras y cumplir con toda la demanda, ¿no? Bueno, muchos se preguntarán por qué está compuesto nuestro material, cuáles son sus componentes. En realidad son componentes muy sencillos, ¿no? Básicamente está compuesto de arena finamente molida a tamaño de polvo, aglomerantes como cal, como cemento, y utilizamos un agente expansor, que en nuestro caso es el aluminio en polvo, ¿sí? Todos estos componentes se colocan dentro de una tolva, se mezclan, y una vez que se mezclan, pasamos a otro proceso, que sería el de expansión y de corte. Justamente uno de esos componentes que acabo de mencionar recién, que es el aluminio en polvo, en conjunto con el agua, comienza a liberar hidrógeno y empieza a formar esas millones de microburbujas de aire que componen nuestro material, ¿no? Dentro de esa tolva la masa se comienza a elevar y cuando llega a una altura determinada, ¿no? La que nosotros necesitamos, recién ahí, cuando la masa todavía está en fresco, pasa a lo que sería la máquina de corte, ¿no? Y en esa máquina de corte se van a cortar los diferentes espesores que ustedes después van a recibir cuando construyan sus viviendas, ¿no? Todavía estando la masa en crudo y donde se cortan los diferentes espesores, recién ahí pasa a lo que sería para nosotros un paso muy importante o el más importante, les diría dentro de lo que es el proceso de fabricación, que sería el curado. Porque el curado se hace a través de unos hornos, que son hornos de autoclave, donde se cocinan o se cocen a vapor, ¿sí? A presión, bajo presión de vapor. Esto que nos garantiza que el material salga, digamos, de planta dimensionalmente estable. ¿Y qué quiere decir esto? Que una vez que ustedes reciben el material en obra y lo comiencen a colocar en mampostería, el RETAC no va a trabajar ni por dilatación, ni por contracción, por secado, como si los hacen otros materiales tradicionales de la construcción, ¿sí? Luego que pasa, digamos, por lo que sería el horno de autoclave, recién pasaría a lo que sería el control de calidad. Ustedes cuando reciban el material en obra van a ver que cada palet llega con un código de barra y este código de barra nos va a permitir que si en alguna de las obras apareciese, digamos, alguna patología, ¿no? Que puede ser, digamos, alguna fisurita o lo que fuere, nosotros podemos controlar a qué partida pertenece y si realmente hubo algún problema, digamos, en el proceso de fabricación de nuestro material, ¿sí? O, bueno, o determinar si fue por alguna, por mala ejecución, ¿no? De lo que sería el sistema. Vamos a hablar entonces, si les parece bien, salvo que tengan alguna consulta, en lo que serían las cualidades del sistema. ¿Tienen alguna consulta como para hacerme dentro de lo que serían los componentes, el proceso de fabricación? Bueno, veo que no hay consultas, entonces comenzamos con las cualidades del RETAC, ¿no? O sus características. Bueno, como lo verán en la primer filmina, el material flota. Esa es una de las ventajas del sistema RETAC. Que a pesar de ser un ladrillo macizo, ¿sí? Como hablábamos en la filmina anterior, el 80% de cada ladrillo son burbujas de aire. ¿Esto qué nos permite? Digamos que el material sea muy liviano, ¿no? Entonces, lo que ustedes ven en la filmina es real. Si nosotros colocásemos, digamos, el RETAC en una bacha con agua, que esto lo van a poder comprobar en obra, lo primero que van a ver es que el material flota en el agua. Se podría decir que es más liviano que el agua, ¿sí? Y otra de las características, que lo vemos en la segunda filmina, es que a pesar de estar compuesto por microburbujas de aire, lo bueno es que estas microburbujas de aire o celdas de aire no se comunican entre sí. Entonces, le confieren al RETAC una gran cualidad. Digamos que el agua no va a penetrar en el RETAC por masa, ¿sí? Digamos que a nivel superficial el agua puede penetrar, porque obviamente esa gran masa de hormigón celular, ¿no? En el proceso de fabricación, cuando pasa por la máquina de corte, lo que hace es que algunas burbujas a nivel superficial queden abiertas. Lo bueno es que las burbujas por masa se encuentran cerradas. Es decir, que si ustedes, supongamos, comienzan a levantar todo el cascarón de una vivienda con RETAC y no desean en el momento, o no tienen por ahí el dinero destinado como para hacer todo lo que es el revestimiento exterior y pueden hacer la tabiquería interior, ya podrían ir a vivir a su vivienda sin necesidad de revocarla, porque el agua, digamos, por masa no va a penetrar. Ante el agua de lluvia, ¿cómo se va a comportar? Sí, se va, digamos, a formar el clásico manchón a nivel superficial, pero el agua no va a penetrar porque a medida que puede penetrar algunos milímetros, se va a encontrar con alguna burbuja cerrada que va a impedir el traspaso del agua. Por eso, muchas personas, digamos, que conocen el material o la gente de obra, dicen que el material es hidrófugo. Nosotros decimos que no es hidrófugo porque a nivel superficial penetra el agua, pero sí de baja absorción porque no penetra por masa. Por eso no requiere nuestro sistema de lo que sería la impermeabilización o el azotado hidrófugo. Esa es una gran ventaja. Y otra de las características, como lo ven en la círmina también, es su trabajabilidad. ¿Por qué? Porque el material, si bien es un ladrillo macizo y totalmente sólido, más sólido de lo que sería, por ejemplo, el ladrillo hueco, que es lo que normalmente se utiliza en obra, es un material muy fácil de trabajar, tan trabajable como la madera. Y se puede cortar con un simple cerrucho. Es decir, que si hablamos para, por ejemplo, una pequeña ampliación, una reforma, realizar un bajo mesada, obras de un metraje menor, sí pueden utilizar un cerrucho, cualquier cerrucho que ustedes puedan tener en su casa. Ahora, si hablamos, por ejemplo, de una obra completa, en el caso de realizar una vivienda, ya les recomendaría alguno de los cerruchos que nosotros mismos recomendamos y comercializamos a través de nuestros corralones, o aquellos cerruchos que puedan conseguir en ferreterías industriales, que vienen con unos dientes especiales que llamamos diente de vidia, que son dientes reforzados, que van a permitir cortar, bueno, gran volumen de retaco, de hormigón celular, porque así es el nombre jeríquo de nuestro material, porque, bueno, el retaque es abrasivo, ¿sí? Como vimos al principio, tiene componentes abrasivos, como abrasivos como la arena, el cemento y demás, que, bueno, en algún punto van a llegar a perjudicar la herramienta si no tienen esta protección de dientes de vidia, ¿sí? Vamos a seguir con más cualidades. Bueno, otra de las cualidades, digamos, les diría que es la principal cualidad de nuestro material, y por lo que más se conoce, y por lo que más hoy día se está comercializando y se está vendiendo en retac, es por su aislación térmica, ¿no? Bueno, como lo pueden ver, por ejemplo, también en la filmina que les estoy presentando, si nosotros comparamos un ladrillo de 15 nuestro, que ya puede ser utilizado para muros exteriores, e incluso como muros portantes, si lo comparamos con un doble muro, con cámara de aire, el retaque está resultando un 30% más aislante que lo que sería la aislación de ese doble muro con cámara de aire. Justamente, bueno, esa gran aislación térmica la provocan esas microburbujas o celdas de aire que componen nuestro material. Esto es una gran ventaja, no tan solo técnica, ¿no? Porque logramos una mayor aislación térmica, sino también una gran ventaja constructiva al momento de construir nuestra vivienda, ¿no? Porque, digamos, para aquel propietario que desea una buena aislación térmica para obtener un gran ahorro de energía a posteriori en su vivienda, también la ventaja es que va a obtener la construcción de su vivienda mucho más rápido, ¿no? Porque estamos comparando un doble muro con una doble carga horaria en cuanto a mano de obra con un simple muro de retaque, ¿no? Esto es una gran ventaja técnica, una gran ventaja constructiva, y también lo bueno es que hoy día están, si construyen con retaque, están cumpliendo con la ley de aislación térmica de la provincia de Buenos Aires, ¿no? La ley de aislación térmica de la provincia de Buenos Aires, la que hoy está vigente, que es la 13.059, que también la ven reflejada en la filmina, ¿qué nos exige? Nos exige una aislación térmica de lo que sería un K, que es esta determinación de transmitencia térmica, de 1 o menos 1. Fíjense que en el RETAC estamos en 0.70, y en un doble muro en un K de 1.01. ¿Qué significa? Que con RETAC estamos aún superando lo que la ley de aislación térmica de la provincia de Buenos Aires está exigiendo. Es decir, que el día de mañana, si bien hoy la ley está reglamentada en algunos municipios, bueno, todavía, digamos, las inspecciones no son tan exhaustivas, o no se hacen como se deberían hacer, pero el día de mañana, cuando realmente comiencen, digamos, todas las inspecciones, en todas las obras, en el inicio de obra, o que están por arrancar, bueno, el uso de nuestro material, o el uso de un doble muro, o de otros materiales que cumplan con esta reglamentación, va a ser imprescindible. Hoy día, ¿ahora tienen alguna pregunta como para hacer con respecto a aislación térmica? ¿Quieren consultarme algo? Hola Ale, ahí en el chat, Gisela nos pregunta, cuando se coloca RETAC en la cáscara de la vivienda, ¿hace falta colocar una terminación ya sea tarquini o cerecita? ¿Qué medidas tienen estos ladrillos? Perfecto, ¿quién te lo pregunta? Gisela. Gisela. Sí, ¿qué tal Gisela? Buenos días. Mira, te comento, no hace falta colocar terminación, o sea, en realidad nosotros, desde que concedimos el material, cuando lo empezamos a fabricar, que les comento algo más, nuestro material es de origen alemán, y nosotros lo trajimos a Argentina, o sea, la fórmula, como les decía recién, hace más de 25 años. Pero no está concebido para dejarlo visto, lo que pasa es que por la estética del material, porque realmente es un ladrillo lindo, porque tiene un aspecto a piedra pomes, es muy blanco, es muy perfecto, entonces la mayoría de los profesionales, incluso los propietarios, quieren dejarlo a la vista, o es tentador, ¿no?, dejarlo a la vista por su estética. Pero nosotros, digamos, no lo concebimos para que, desde su origen, para dejarlo a la vista, porque, bueno, lo consideramos como un material más de la construcción, bueno, como para que lleve algún tipo de terminación. Pero si querés dejarlo a la vista, sí, lo podrías dejar visto, y lo que tenés que tener cuidado en este caso, es, por ejemplo, en el tomado de juntas, porque si bien, yo les expliqué recién, que por el ladrillo el agua no va a penetrar, si queda alguna junta mal tomada, o hay luces entre juntas, por ahí podría aparecer lo que es la patología, porque el mortero adhesivo que utilizamos es hidrófugo, pero bueno, si por alguna mala ejecución la junta queda abierta, Gisela, bueno, por ahí puede pasar el agua. ¿Cómo pasaría en cualquier sistema también, en lo que sería un sistema tradicional con ladrillo hueco, con ladrillo común? Por eso ahí, digamos, tenemos que tener mucho cuidado con el tema de ejecución con RETAC, y con cualquier material. Y respecto a la medida del ladrillo, si te parece bien, Gisela, ya en un ratito vamos a pasar a las próximas firminas donde figuran las medidas. ¿Hay alguna pregunta más, Vero? Sí, tenemos a Agbo que nos consulta cómo es la comparativa de aislación térmica con otros sistemas, por ejemplo, los llamados sustentables. La paz que se está refiriendo lo que es Steel Frame o Panel C. Claro. Sí, sí, Agbo. Con respecto, por ejemplo, a lo que sería, nosotros lo comparamos con material tradicional porque nuestro material no deja de ser un mapuesto tradicional, ¿no? Que está colocado por la mano, por cualquier albañil, ¿no? Ya sabemos que otros sistemas, como el que acaba de mencionar Vero, lo que es el I. el Steel Frame, el material tradicional con material tradicional. Ahora, en cuanto a a aislación térmica, bueno, eso también depende de mucho de cómo construyan, ¿no? Tanto los paneles que vayan a utilizar en Steel Frame como en C-Panel. Hay algunos que pueden superar realmente nuestra aislación térmica y hay otros que están igual o por debajo, ¿no? Mucho depende de cómo estén construidos esos paquetes. Pero sí, si le colocan, por ejemplo, todas las aislaciones que corresponden con respecto a las membranas, a la lana mineral en muchos casos que tienen que colocar, sí, en algunos casos llegan a superar esa aislación que nosotros ofrecemos con nuestro espesor 15. nosotros tenemos espesores también que van aumentando la aislación, ¿no? con respecto la aislación que se puede que a las las Evas de la aislación la aislación obligada a la aislación que se puede con respecto a la aislación que ya lo vamos a ver Ahí está, ¿me escuchan? Sí, ahora sí, se entrecortaba bastante Ah, bueno ¿Ahora me escuchan bien? Sí, perfecto Perfecto, sí, sí, seguramente algún problema de señal en mi casa Bueno, les comento Otra de las características de nuestro material es la resistencia al fuego no tan solo es un excelente aislante térmico sino también resistente al fuego por eso nuestro material está aprobado también dentro del código de edificación de la provincia de Buenos Aires y también por bomberos de la provincia de Buenos Aires como resistente al fuego o para realizar muros cortafuegos Por eso también nuestro material es muy requerido en lo que es obras industriales porque bueno, ustedes sabrán hoy día que bueno, los galpones tienen en el caso por ejemplo de obras industriales y los galpones a través de estos muros cortafuegos recién se fue un poquito mi señal por eso quiero consultarles si se escucha bien Sí, ahora sí hay como momentos que se entrecorta lamentablemente tenemos acá una pregunta de Santi que nos pregunta si es portante el ladrillo Bien, Santi Sí, te comento el ladrillo es portante justamente a partir de los 15 centímetros de espesor Igualmente ahora vamos a hablar en detalle del fuego para que sea una idea por ejemplo en un espesor de 10 centímetros que sería para una tabiquería interior para una divisoria por ejemplo de ambientes dentro de una vivienda para lo que serían frentes de ascensores en edificios para lo que sería cierre de escaleras en los edificios en el resto a fuego directo durante el resto sin perder ninguna calidad que sería un edificio donde todos los habitantes de un edificio y y y y y y los habitantes de una vivienda que es un espesor 15 que ya se utiliza se utiliza como muro cortafuego en el caso de las obras industriales o sea fábricas fábricas ese muro se va a mantener estable, no se va a derrumbar, no se va a caer, y lo bueno también es que va a resistir al choque térmico. Imagínense en una obra donde se produce un siniestro en cuanto a incendio, que está realizada, por ejemplo, con ladrillo hueco, ladrillo común, ese material adquiere mucha temperatura, luego vienen los bomberos, comienzan a arrojar agua, y ¿qué es lo que pasa? Se imaginarán, el material explota, revienta, no soporta el choque térmico, de lo que sería la alta temperatura provocada por el incendio y la baja temperatura del agua. Bueno, esto con nuestro material no sucede, o sea, el material resiste lo que es el choque térmico justamente por su coeficiente de aislación térmica o de transmitancia térmica. Es decir, que si ocurriese un siniestro en alguna de las viviendas, esperemos que no, con el RETAC, lo que va a suceder es que van a venir los bomberos, bueno, van a apagar ese incendio, pero nuestro material va a resistir al choque térmico, el muro no se va a derrumbar, y a lo sumo lo que deberán hacer a posteriori es lijar lo que sería el revoque deteriorado y volver a revocar. Esta es una de las grandes cualidades también de nuestro material. ¿Tienen alguna pregunta como para usar? Acá Santi nos pregunta si sobre las ventanas lleva algún refuerzo, y Giselle nos vuelve a consultar por el tema de las juntas, de los ladrillos, si se deben hacer con hidrófugo, y no se pueden hacer con cemento. Bueno, con respecto, bueno, vamos a contestarle entonces a Santi. ¿Qué me preguntaba Santi? Perdón. Santi nos pregunta si sobre las ventanas lleva algún refuerzo. Ah, sí, sí, lo vamos a ver ahora, Santi. Sobre las ventanas, nosotros realizamos los dinteles, pero en lugar de hacerlos en obra, ya te vamos a brindar la pieza prefabricada. Es un complementario que ayuda a que no tengas que frenar la obra y seguir avanzando, porque ya esta pieza que llamamos pieza dintel, ya viene con el refuerzo de hierro incorporado como para cumplir su función de distribución de cargas. Y con respecto a Giselle, claro, el mortero adhesivo nuestro es hidrófugo, ¿sí? Si vos quisieras colocar, por ejemplo, una mezcla tradicional, lo podés hacer, no hay problema. Lo que pasa es que vas a perder toda la ventaja. ¿Por qué? Porque en lugar de tener una junta... Como la que nos proporciona la ventaja de los dos centímetros. Entonces es como desvirtuar todo nuestro sistema, por el cual nosotros, digamos, utilizamos esta junta delgada para lograr, en fin, un paramento liso y prolijo que nos permita después una carga mínima en cuanto a las terminaciones, ¿no? Alie, perdón. Pero haber respondido... Justo se cortó en la respuesta al principio y nos piden si podés volver a repetir la respuesta. ¿La respuesta de Gisela? Sí. Ah, bueno. Sí, le decía a Gisela que con respecto a la mezcla tradicional, no hay un impedimento. O sea, si ella quisiera utilizar el RETAC y colocar una mezcla tradicional, lo podría hacer. Lo que pasa es que estaríamos desaprovechando el sistema RETAC, ¿no? Porque nosotros justamente formulamos el mortero adhesivo nuestro para lograr una junta realmente delgada, de 3 a 5 milímetros, una junta prácticamente de contacto. Entonces, si utilizásemos la mezcla tradicional, que normalmente requiere una junta no menor a 2 centímetros y a veces más, estaríamos evitando el sistema y el paramento no resultaría liso y prolijo como si resulta con una junta mínima y delgada de nuestro mortero adhesivo y entonces necesitaríamos un mayor requerimiento en cuanto a la espesor de las terminaciones. Espero haber respondido a la pregunta. Sí, bien, se escuchó todo. Te pido, a ver si, no sé si tenés algunas ventanas más abiertas en la compu, pero te recomiendo cerrar para que no se quede tanto. Les pido paciencia, por favor, porque evidentemente estamos teniendo problemas de conexión desde el lugar de Alejandra. ¿Sabés que no tengo más abierta? Ah, no. A ver. Ahí está. Ahí está, ahí cerré, si tenía una ventanita más. Vamos a intentarlo de esta manera. Dale, y si vemos que se corta nuevamente, lo que puedes hacer es desactivar tu cámara, poner la presentación y vemos si con eso se corta menos el audio, por lo menos. Bueno, vamos a otra de las características, entonces, del RETAC. Bueno, otra de las características sería la aislación térmica, ¿no? Ustedes, aislación acústica, perdón. Ustedes se preguntarán cómo se comporta el RETAC acústicamente. Bueno, si se preguntarán esto, me imagino, los curiosos, ¿no? Ale, ¿me escuchás ahí? Sí, ¿te escucho? No sé si estás compartiendo pantalla. A ver. Nosotros no la vemos. Perdón. Ya me fijo. Dale. Ahí vemos. Ahí la vemos. Bueno. Ahí está. Perfecto. ¿Se ve bien, Vero? Sí. Bueno, entonces les comento. Otra de las características del RETAC, o para comentarles en cuanto a aislación acústica. Ahora, si bien nuestro material es muy liviano, ¿sí? Porque dijimos que estábamos hablando que el material flota, que está compuesto por burbujas de aire, muchos de ustedes se preguntarán, bueno, si el RETAC es tan liviano y sabemos que lo que es aislación acústica que lo que es aislación acústica se logra por masa, ¿no? Cuanto más pesado es el muro, mayor es la aislación acústica, pensarán por ahí que el RETAC no cumple, ¿no? Con lo que sería aislación acústica. Pero bueno, sí lo cumple, ¿por qué? Porque justamente las celdas de aire que componen el material lo que hacen es retardar el paso de las ondas sonoras de un lado al otro del muro, ¿sí? Bueno, en cuanto a aislación acústica, digamos, estamos muy similares a la aislación acústica que lograríamos con lo que sería material tradicional. Es decir, que no es una cualidad como para destacar, como por ahí veníamos hablando de lo que sería resistencia al fuego y lo que sería aislación térmica. En cuanto a aislación acústica, estamos prácticamente en los mismos decibeles, ¿sí? Por ejemplo, en un espesor 10, estamos en 41 decibeles, ¿no? Con material, en realidad se están exigiendo unos 35 decibeles para lo que sería en tabiquería interior. Y en lo que sería, por ejemplo, muros exteriores, estamos en unos 42 decibeles, que es lo que normalmente se exige para muros exteriores también, ¿no? En lo que sería en muro revocado. Si quisieran una mayor aislación acústica, por ejemplo, construir algún centro de grabación porque nos pasa con clientes que quieren hacerlo, bueno, ahí ya tendrían recurrir a alguna aislación extra, ¿no? Tipo algún calibel, ¿no? O esos paneles acústicos que se venden en el mercado también. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, perfecto. Bueno, entonces ahora vamos a mencionarles todos los elementos que componen nuestro sistema. Recién uno de los participantes, Santi, nos había preguntado también sobre los dinteles. Ahora los vamos a ver. Bueno, lo primero que vamos a tratar es el material en sí, ¿no? O sea, el retaque en sí. El ladrillo nuestro mide unos 50 centímetros de largo y unos 25 centímetros de alto. Es decir que vamos a necesitar ocho piezas para cubrir un metro cuadrado, ¿no? De mampostería. Esto, digamos, es una gran ventaja sobre lo que sería material tradicional. Porque si utilizásemos, por ejemplo, el ladrillo hueco, vamos a necesitar unas 16 piezas por metro cuadrado y ni hablar de si utilizamos ladrillo común, que necesitamos unas 60 piezas y ni hablar si necesitamos hacer un doble muro tradicional, ¿no? Donde se suman esas 60 piezas del ladrillo común a las 16 piezas de lo que es el ladrillo hueco. Y si lo comparamos con un bloque de hormigón tradicional, ¿no? El bloque gris, que comúnmente se conoce, para ese material se necesitan unas 12 piezas por metro cuadrado. Si hablamos del ladrillo de retaque en sí, vamos a trabajar con diferentes espesores según las necesidades de obra. Por ejemplo, si hablamos de muro portante, que es lo que también era una de las preguntas, nuestro material es portante a partir de los 15 centímetros de espesor. Es decir, que vamos a poder utilizar ladrillos de 15, ladrillos de 17 y medio o de 20, por ejemplo, para hacer una vivienda en dos plantas o en tres plantas, ¿no? Porque el material es portante y no necesita de hacer una estructura de hormigón independiente, como si lo necesita sistema tradicional. Y para tabiquería interior podemos utilizar a partir de 7 y medio, 7 y medio, 10 o 12 y medio. ¿Para qué les voy a recomendar, por ejemplo, un espesor 15? Les voy a recomendar si ustedes quisieran hacer una vivienda en una planta o en dos plantas, ¿no? Podríamos utilizar un espesor 15. Un espesor 15 cuando aquellas viviendas tienen, por ejemplo, muros no demasiado largos y no demasiado altos. Por ejemplo, si vamos a construir una vivienda, por ejemplo, con un doble muro, ¿no? Donde no tenemos, por ejemplo, un entrepiso, que bueno, se usan esos estilos de viviendas así tipo hoy día las minimalistas. Yo ahí sí les diría, por ejemplo, subir el espesor a un 17 y medio, ¿no? Y hacer la vivienda toda en 17 y medio o en 20, ¿no? Justamente cuando tenemos muros demasiado largos y demasiado altos. Ahora, si tenemos muros de una altura promedio, de una altura de 2 metros 50, 3 metros, tranquilamente podríamos hacer una vivienda en dos plantas, por ejemplo, en un espesor 15. Si vamos a hacer una vivienda en tres plantas, por ejemplo, tranquilamente podríamos bajar, hacer la planta baja en un espesor de 20, el primer piso en un espesor, por ejemplo, 17 y medio, y el último piso en un espesor 15, ¿se entiende? Si es que no quieren utilizar todo espesor 20 en todas las plantas. Este comentario también, o esta explicación, me sirve como para comentarles que nosotros tenemos una oficina técnica y esa oficina técnica ofrece un servicio totalmente gratuito de cómputos. Es decir, que si ustedes tienen algún proyecto y quieren enviarnos, por ejemplo, los planos o el bosquejo de lo que quieren realizar, nosotros vamos a resolverles gratuitamente el cómputo y no solo eso, sino también ofrecerles las consideraciones técnicas. Y una vez que ustedes compren el material y me digan, bueno, Alejandra, vamos a arrancar con la obra, le vamos a ofrecer la asistencia técnica y la capacitación al personal, si es que nunca utilizó el RETAC, en forma gratuita. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Sí, acá Giselle nos pregunta si cuando se hacen dos plantas, usando RETAC de 15 centímetros, no se precisa columna ni vigas. ¿El muro se podría hacer de 6 metros de altura sin vigas? Sí, vamos a necesitar utilizar los complementarios nuestros, que van a quedar como encofrados perdidos dentro de toda la obra, que son los ladrillos U. y en las próximas firminas les voy a ir mostrando detalles. Lo bueno es que no necesitan hacer la estructura independiente de hormigón tradicional, con el clásico encofrado de madera, sino que a medida que van avanzando con la mampostería, a nivel de coronamiento, para apoyos de entrepisos o de techos, utilizamos en la última hilada este ladrillo U, que va a quedar como un encofrado perdido dentro de toda la obra, y bueno, realmente no van a notar la diferencia, dónde se encuentra esa viga de encadenado, ¿sí? ¿Alguna pregunta más? No hay más preguntas por ahora. Perfecto. Si vamos a tabiquería interior, ¿para qué les voy a recomendar, por ejemplo, 7,5? 7,5 es un tabique que yo les recomendaría, por ejemplo, para un tabique de pasillo, para un bajo mesada, o sea, para algún tabique que no esté demasiado comprometido a instalaciones y canalizaciones, porque recuerden que nuestro material no requiere de lo que es el engrosado de obra, es decir que ese tabique de 7,5 a lo sumo va a quedar en un tabique de 8 final, ¿no? O de 8,5 final. No es como, por ejemplo, un ladrillo hueco del 8, donde se le coloca, por ejemplo, un revoque de 2 o 3 centímetros de ambos lados, ¿no? O más con las terminaciones. Entonces, si yo ese tabique de 7,5 le tengo que realizar canalizaciones o instalaciones, lo voy a sacrificar demasiado. Entonces, yo les recomendaría, si van a hacer, por ejemplo, un tabique sanitario o un tabique donde van a estar sometidos a instalaciones, que ya subamos a un espesor 10 en tabiquería, que a lo sumo le va a quedar un tabique en 10,5 centímetros, o un tabique de 12,5, si hablamos de un tabique sanitario de ambos lados, ¿no? Que esto puede suceder, que de un lado sea una cocina y del otro lado, por ejemplo, sea un baño. En este caso, sí ya subiríamos el espesor. Hoy día, para los que están viendo también esta presentación, y no solo construyen viviendas en barrios cerrados, sino también construyen edificios, por ejemplo, en GBA o en Capital Federal, el ladrillo nuestro de 12,5 de espesor, que en esta afimina lo ven como tabiquetín, también está aprobado por la Ciudad de Buenos Aires. En Buenos Aires están, corto un poquito, ahora sí, volvió la, en mi caso volvió la, otra vez internet, se está utilizando el de 12,5 para cerramientos de mampos, y en muros, en los edificios. El de 12,5 también se está utilizando en edificios, para lo que sería división de unidades funcionales, y está aprobado. Esto, digamos, es una información extra para quienes se dedican también a la construcción, y están viendo la presentación, y construyen edificios en lo que sería Capital o GBA. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, Alen, se había cortado un poquito, pero ahí repetiste lo de 12,5. Perfecto. Bueno, seguimos entonces. Hola. Ahí te escuchamos. Hola. Ale, se cortó nuevamente, no sé si vos nos podés escuchar. Bueno, vamos por el... Perdón, ¿se cortó la conexión? Se cortó. Sí. No vemos más tu pantalla. Hola. Ah, perfecto. Ahí voy entonces, otra vez. Bueno, volvemos entonces al mortero adhesivo, ¿sí? Vale. Como preguntaba Gisela hace un ratito, nuestro mortero adhesivo nos lo fabrica la gente de Cloud Call para nosotros, respetando nuestra fórmula original, ¿sí? Hay muchos morteros adhesivos en el mercado, e incluso, bueno, nombro específicamente a la gente de Weber, o de Weber, como quieran llamarlo, que ha creado un mortero adhesivo para hormigón celular, ¿sí? Lo que quiero aclarar es que este mortero adhesivo no está aprobado por nosotros. El mortero adhesivo que está aprobado es el nuestro, es el RETAC, e incluso si vamos a un tema de costos o de precios, es mucho más económico que cualquier otro mortero adhesivo del mercado. El consumo de mortero adhesivo por metro cuadrado es mínimo, ¿no? Y cómo se prepara es muy fácil. Por eso decimos que nuestras sobras son cuasi secas. ¿Por qué? Porque la entrada de agua en las sobras es mínima. Fíjense que cada tres partes de mortero que utilizamos para la mezcla de nuestro mortero adhesivo solamente necesitamos una parte de agua. ¿Cómo preparamos el mortero adhesivo? Lo podemos preparar adentro de cualquier balde. No necesariamente tiene que ser un balde de albañil, sino, por ejemplo, una lata de pintura. Y la mezcla se puede hacer con una cuchara tradicional, o también se puede hacer con esas mezcladoras que hoy día pueden conseguir en el mercado, que se colocan dentro de cualquier taladro o agujereadora, donde van a obtener esta mezcla a los tres minutos de haberla mezclado, ¿no? Con este tipo de herramientas, y que va a tener la consistencia necesaria, como ya para poder colocarlas sobre nuestros ladrillos. En cuanto al consumo del mortero adhesivo, es mínimo. Ustedes verán que, por ejemplo, un espesor intermedio, que es un espesor de 15 centímetros nuestro, que ya hablamos que es un ladrillo portante y para exteriores, el consumo es de menos de 5 kilos por metro cuadrado. Para los que no están en el rubro de la construcción y son propietarios, les quiero comentar que el consumo de mezcla tradicional, en un muro tradicional, es de 36 kilos por metros cuadrados. Fíjense lo que nosotros estamos consumiendo por metro cuadrado, menos de 5 kilos. Es decir, que una bolsita nuestra de 30 kilos, les va a rendir como para elevar 6 metros cuadrados de mampostería. Por eso, y fíjense la diferencia, ¿no? 36 contra 5 kilos. Es decir, que a un sistema liviano, o sea, a un ladrillo muy liviano, prácticamente no le aportamos carga en cuanto a las juntas, como si se lo haría con material tradicional. Por eso siempre decimos también que las cuadrillas tipo, en lo que serían las obras de RETAC, varían. Tenemos mucha más mano de obra activa y tenemos menos tiempos muertos en la obra. ¿Por qué? Porque el ayudante, que se encargaba normalmente a poner el cemento, la cal, la arena dentro del trompito, hacer la mezcla, hacer la repartición de mezcla y demás, donde en realidad nunca se sabe cuánto es el consumo, porque siempre va a ojo, ¿no? Se arma a ojo esta mezcla, porque siempre va a necesitar y va a estar pidiéndole a la dirección de obra o al arquitecto, me quedé sin cemento, me quedé sin cal, me quedé sin arena. Esto con RETAC no pasa, porque por cada pallet de mortero adhesivo, de ladrillo que ustedes reciben en obra, van a recibir dos bolsas de mortero adhesivo, y eso es lo que van a necesitar independientemente del espesor y considerando el desperdicio. ¿Por qué? Porque prácticamente todos los pallets contienen el mismo metraje cúbico de ladrillos, es decir, que el consumo del mortero adhesivo es proporcional a cada, que les voy a dar, que son dos bolsitas, es proporcional a cada pallet independientemente del espesor que ustedes tengan o hayan pedido para la obra. ¿Alguna pregunta para hacer? Ale, había una pregunta un poquito más atrás respecto al peso que tiene una construcción hecha con RETAC respecto a una tradicional, me parece. No sé si vos nos podés dar esa información. Sí, cómo no. Por ejemplo, pesan prácticamente la mitad solamente hablando de ladrillos, porque fíjense que mi material, por ejemplo, el RETAC por metro cúbico está pesando unos 600 kilos. Ladrillo hueco por metro cúbico pesa 1.200 kilos. Y bloque de hormigón tradicional por metro cúbico pesa 1.800 kilos. O sea, está pesando la mitad de lo que pesaría una construcción tradicional. Y estoy hablando de metraje cúbico para no ir en detalle en cada uno de los espesores, pero estamos hablando de metraje cúbico de material sin sumarle lo que acabamos de mencionar del mortero adhesivo y sin mencionar el tema de los revoques que también le van a aportar carga a esa mampostería. Bien, no hay más preguntas por el momento. Bien. Bueno, un poquito como para resumir lo que venimos hablando hasta el momento, ¿por qué recomendaríamos o por qué recomendamos el uso del RETAC o en sus obras, tanto a las constructoras, a los arquitectos, como a los propietarios? Bueno, en resumen, por el mínimo movimiento de materiales, solo van a recibir para lo que es elevación de mampostería los ladrillos y el adhesivo y ya pueden empezar a ejecutar con el material. Solamente necesitan 8 unidades por metro cuadrado, y solamente las bolsitas de mortero adhesivo. En consecuencia, apuntamos a tener obras más rápidas, a una mayor velocidad de ejecución. Y el mínimo desperdicio, que esto no lo hablamos, como el material es más tan sencillo de cortar con un serrucho común, un serrucho de vidia, o para obras más grandes, por ejemplo, utilizar una sierra sin fin o una mesa de corte, una sierra circular, podemos cortar fetas como para hacer los reajustes en obras, de hasta 2 centímetros o 3 centímetros. Es decir que acá no es como el material tradicional, que para hacer los reajustes pegamos el ladrillo con la cuchara y lo que se rompe cae y se tira en un volquete. Por eso reducimos el desperdicio de obra a un 3%, de lo que sería construcción tradicional, que normalmente estamos en un 15% de desperdicio. ¿Y eso a qué nos lleva? A mayor contratación de volquetes. Bueno, normalmente la experiencia, sobre todo en edificios, en Capital Federal, que es donde yo hago normalmente mayor seguimiento, logran reducir los volquetes, que son de contratación de edificios, por ejemplo, de 8 o 9 plantas, que normalmente contratan entre 3 o 4 volquetes, como mínimo, logran reducir estos volquetes a un volquete por obra y aún comentándome que no por desperdicio de RETAC, sino por desperdicio de los otros rubros. Así que bueno, esto lo van a poder comprobar en obra. Por eso a veces, cuando preguntan, me dicen, bueno, el RETAC por metro cuadrado es un poco más elevado de lo que sería el precio versus lo que sería material tradicional. Yo siempre digo, depende con qué lo comparen. Es decir, que si compraran el RETAC, por ejemplo, de 15 mío, que es para muros exteriores, versus metro cuadrado, por ejemplo, de un ladrillo hueco portante del 12, de construcción tradicional, mi material va a ser más caro. Pero no tan solo va a ser más caro material por material, sino porque no estamos comparando las mismas prestaciones. O sea, para compararlos verdaderamente nos deberían comparar con un doble muro con cámara de aire, donde aún así somos mayor, un 30% más aislantes, pero bueno, ahí más o menos nos acercamos y ahí sí mi material resulta más económico. Siempre el gasto de la compra inicial, o sea, comprando RETAC, va a ser mayor. Pero, a medida que van avanzando en la obra, se van a dar cuenta que después el ahorro lo van a encontrar no tan solo en obtener su vivienda mucho más rápido y entonces en el no pago de más cantidad de días en cuanto a la mano de obra, sino también el gran ahorro lo van a tener en lo que sería también el menor requerimiento en cuanto a las terminaciones, ¿no? El ahorro en las terminaciones, en los revoques y también en el desperdicio. Y bueno, después el gran ahorro para el consumidor final o el propietario va a ser en el ahorro en cuanto al gasto de servicios, tanto refrigeración como calefacción a posteriori, ¿no? ¿Podemos seguir, Vero? Sí. Bueno, vamos entonces, más allá del ladrillo, a hablar de los complementarios que ayudan a lo que es la velocidad de ejecución. Uno de los complementarios son los dinteles, que me preguntaba, creo que Santiago o Gisela, alguno de los dos. Bueno, en cuanto a los dinteles, ya son piezas prefabricadas que van a recibir en la obra donde, aunque ustedes no lo ven en esta pieza, el refuerzo o la armadura de hierro se encuentra incorporada dentro de la masa. Eso es una gran ventaja porque cuando llegan a nivel de, o sea, sobre el vano de la ventana no tienen que frenar la obra como lo harían en material tradicional y hacer el clásico, la clásica viguita, o sea, el encofrado de meadera, el colado de hormigón, la viguita. Acá directamente llegan a nivel de adintelamiento, colocan el dintel y sigan avanzando con la obra. Estos dinteles vienen de los diferentes espesores, según los espesores de los ladrillos, y también de diferentes largos, ¿no? Tienen dinteles de un metro cincuenta, de dos metros, de dos metros cincuenta de largo. Siempre tienen que considerar para el apoyo de los dinteles, o sea, un mínimo, por ejemplo, para muros exteriores de un apoyo de veinticinco centímetros de cada lado y para tabiquería interior un mínimo de quince centímetros de cada lado. Entonces, ahí ustedes se preguntarán, bueno, Alejandra, si tengo, por ejemplo, que hacer adintelar un garage, ¿no? El vano de un garage para colocar un portón no voy a tener dinteles de RETAC, porque el largo mayor es de dos metros cincuenta. Bueno, en este caso le vamos a ofrecer esta pieza que le estoy presentando, que lo llamamos ladrillo U, y este ladrillo U se va a colocar a modo de viga dintel, donde sí van a tener que apuntalarlo, ¿no? A manera tradicional, con tablones de madera, como para hasta que seque, ¿no? Pero ahí sí, vamos a colocarle la armadura de hierro, que pueden tener en obra, que se arma en obra, y van a hacerle el colado de hormigón. Y ahí vamos a materializar nuestra viga dintel, en el caso, por ejemplo, del vano de un garage, o para colocar grandes aberturas, ¿no? Este mismo bloque U, que fue una de las preguntas que hizo Gisela, lo vamos a utilizar en forma horizontal, por ejemplo, cuando tengamos que realizar el apoyo de techos. Este va a ser el complementario del ladrillo de 15, o ladrillo de 17 y medio, o ladrillo de 20, cuando tengamos que hacer apoyos entre pisos o de los techos. Y con este ladrillo vamos a lograr, vamos a poder lograr materializar esta viga de encadenado para apoyos de cualquier tipo de techos, ¿no? Tanto techos de madera, como hacer, colocar billetas pretensadas y demás. Y en el caso, por ejemplo, de que tengamos muros largos, demasiado largos, sin otro muro transversal que trabe ese muro, vamos a materializar un refuerzo vertical o una columna poniendo este mismo ladrillo U, pero colocándolo paradito, digamos, en forma vertical, ¿no? Donde dentro de este ladrillo U también vamos a colocar la armadura de hierro correspondiente y el colado de hormigón para realizar un refuerzo vertical. ¿Cada cuánto vamos a recomendar un refuerzo vertical? Lo vamos a recomendar cada cinco metros a lo largo, si es que tenemos no tenemos algún otro muro transversal que arriostre o trabe ese muro de 15 centímetros, por ejemplo, exterior. Y en lo alto, ¿cada cuánto lo vamos a colocar? Por ejemplo, si tenemos una obra industrial de 15 metros de altura, lo vamos a colocar o, bueno, cada tres metros a lo alto, ¿sí? Cada tres metros vamos a ir cortando ese paño como para reforzar esa mampostería con este bloque U puesto en forma horizontal. Decime, Vero, si hay alguna otra pregunta. Sí, Giselle nos pregunta cuánto cuesta el ladrillo RETAC. Los precios, o sea, nosotros comercializamos el material a través de los corralones, ¿no? O de los puntos de venta que lo van a poder ubicar dentro de la página web. Pero, para que se den una idea, hoy día, más o menos un ladrillo de 15 centímetros de espesor nos está costando unos 150 pesos por pieza. ¿Sí? Bien, no hay más preguntas. Bueno, igualmente después, más allá de eso, yo les voy a pasar, si ustedes quieren, mi correo, o se los puede dar también Verónica, mi correo es aso arroba ardal punto com punto ar. Después, Vero, si quiere, lo puede reforzar vía chat, donde pueden, bueno, pueden seguir consultando y haciendo preguntas y les puedo pasar valor por metro cuadrado que sugerimos al mercado para que, bueno, respeten de alguna manera los representantes, ¿no? Todos los corralones que trabajan con nosotros. Bueno, vamos a ver en la filmina otro de los complementarios también al sistema, que es el sistema de escaleras. El sistema de escaleras realmente es practiquísimo y se compone por dos elementos, que serían el ladrillo en sí, el, perdón, el bloque escalón en sí, que es el que ven más larguito, el que está acostado, y después el ladrillo a escalera. ¿Por qué? Porque necesitamos sí o sí, perdón, pensé que venía alguna foto de escaleras, porque si necesitamos sí o sí un muro realizado con lo que llamamos ladrillo a escalera para ir apoyando los escalones. El ladrillo a escalera es muy similar en cuanto a sus características a un ladrillo RETAC común, nada más que, como habíamos mencionado en un principio, el ladrillo a escalera mide unos 25 centímetros de alto y el ladrillo común, perdón, RETAC mide unos 25 centímetros de alto y el ladrillo a escalera mide unos 17,5. ¿Por qué? Porque es la alzada que por reglamentación se exige. Entonces, sí o sí vamos a tener que construir para lo que sería el sistema escalera dos muros paralelos con lo que sería nuestro ladrillo a escalón y vamos a ir apoyando nuestro escalón que también va a tener una alzada de 17,5. una pedada que es donde pisamos de 25 centímetros y un largo de 1,50. Dentro de ese ladrillo escalón donde se va a pisar va a haber también armadura de hierro similar a la que van a encontrar en los dinteles. Pero si ustedes quisieran un escalón de menor longitud pueden utilizar una amoladora para hierro y también cortarlo. ¿No? ¿Tienen alguna pregunta Vera? No, por el momento. Bueno, algunas herramientas como para tener en cuenta que van a utilizar en obra y les diría que son reemplazables en obra pero bueno si las tienen mucho mejor porque van a optimizar más el sistema sería por ejemplo la cuchara dentada porque esa cuchara dentada va a venir de los diferentes espesores a los ladrillos a utilizar y les va a dar estas aletas el espesor justo que necesitamos de mortero adhesivo es decir que van a tener también un menor desperdicio de mortero. Una masa de goma ¿por qué? Porque necesitamos que esta pieza que es grandecita si bien es liviana es grande quede bien asentada contra otra pieza de RETAC justamente para evitar que haya luces en las juntas y evitar que aparezcan las patologías por junta como se lo habíamos comentado a Gisela en un principio. Y necesitamos un cepillo ¿pero un cepillo por qué? Porque necesitamos sacar ese polvillo superficial que van a encontrar cuando saquen el ladrillo dentro del palet ¿no? Y como esto se pega con un mortero adhesivo en capas mínimas hablamos de 3 o 4 milímetros en capas mínimas entonces si el ladrillo tiene demasiado polvillo seguramente esta capa mínima de mortero adhesivo que utilizamos no va a quedar bien pegada va a quedar bien adhesivada ¿no? Entonces por ahí puede aparecer la patología ¿para qué utilizamos el fratacho con lija? Simplemente para cuando elevamos la mampostería y queda alguna rebarba de mortero adhesivo entre juntas la podemos enrolijar tanto con el satacho como con la rasquesta de desbaste si es que ya está seca y bien dura porque el mortero adhesivo no deja de ser un mortero cementicio que cuando adquiere la dureza total digamos no deja de ser cemento así que cuesta bastante sacarlo por eso esta herramienta de desbaste que llamamos rasqueta el batidor que lo pueden conseguir en cualquier ferritura industrial que es como para acelerar los tiempos del preparado del mortero adhesivo un serucho de vidia como se los había comentado en un principio y quizás una regla H bueno esa la utiliza cualquier colocador del revoque cuando colocamos por ejemplo un revoque que también hay clientes que lo quieren hacer de más de 3 o 4 milímetros de espesor porque también el RETAC lo admite a pesar de que apuntamos a terminaciones de bajo espesor ¿Cuáles serían las ventajas entonces que sigo sosteniendo de levantar mampostería con RETAC? Una de ellas es que no requiere de azotado hidrófugo o sea ninguna de nuestras obras requiere de impermeabilización o azotado hidrófugo eso para nosotros sería un desperdicio se utiliza en RETAC no requieren realizar engrosado porque si ejecutaron la mampostería de manera prolija digamos vamos no necesitamos engrosar la pared ni siquiera necesitamos engrosarla en los bajos revestimientos es decir que en un tabique sanitario tipo baños o cocina el cerámico o el porcelanato se pega directamente al RETAC no requiere de engrosado como lo requeriría en mampostería tradicional y bueno las terminaciones obviamente van a ser de bajo espesor estamos hablando de un simple enduido quizás de 3 o 4 milímetros en el interior y en el exterior de un revoque de los nuestros tipo revoque fibrado que se coloca en 5 milímetros y sobre eso después lo que serían revestimientos plásticos les voy a mostrar un elemento que sí o sí nosotros pretendemos que se utilice ¿por qué? porque bueno hoy día ya arrancamos nosotros ¿no? recomendamos lo que son las mallas de fibra de vidrio porque se utilizaban muchísimo en Alemania hace muchos años y hoy día ya se utilizan también en los revoques tradicionales e incluso en mampostería tradicional estas mallas de vidrio tienen un espesor menor a un milímetro ¿y dónde lo vamos a recomendar? lo vamos a recomendar en los lugares de mayor concentración de tensiones ¿cuáles son esos lugares? por ejemplo en los ángulos de vanos de puertas y ventanas donde normalmente se tiende a marcar y a formar el clásico bigote de gato como se se nombra se lo menciona en obra entonces alrededor de las puertas y ventanas lo vamos a colocar esta malla de fibra de vidrio para llevarlos algo gráfico y práctico la malla de fibra de vidrio sería como el fiambre dentro de un sándwich entonces ¿cómo recomendamos que se utilice? por ejemplo si van a hacer un enduido directamente en un tabique interior en su casa y tiene una ventana bueno van a colocar una primer capa de enduido y en la segunda capa alrededor de esa ventana le vamos a colocar esta malla de fibra de vidrio que es muy finita y después la tercera capa de induido ¿no? todo ese paquete nos va a llevar a un espesor máximo de unos 3 milímetros pero nos va a permitir que en esos lugares de mayor concentración de tensiones en esos ángulos de esa ventana no se marque la terminación y no se forme esa fisurita digamos que estéticamente bueno no nos gusta no queda bien o sea la malla la vamos a utilizar como un refuerzo de la terminación ¿sí? porque bueno toda mampostería tiene movimiento si bien el retax se va a mantener el estático ¿no? va a haber algún movimiento en cuanto a las fundaciones porque eso es normal ¿no? entonces bueno va a tender a que toda la mampostería se mueva y en esos lugares de mayor concentración de tensiones pueda marcarse también la mampostería el revoque si ustedes fuesen a dejar el retax a la vista la malla ya no sería innecesaria ¿no? les voy a mencionar simplemente las terminaciones que son nuestras pero pueden utilizar cualquier terminación del mercado por ejemplo el fino alacal interior de hecho ya no lo estamos comercializando que lo ven en la simina ¿por qué? porque bueno ya pueden utilizar cualquier estuco del mercado el elucido interior sí lo pueden utilizar el elucido interior sí se puede utilizar que lo comercializamos nosotros que se utiliza en capas mínimas de 3 a 5 milímetros y es muy similar a la masilla que utilizan los dos bloqueros nada más que la fabricamos nosotros está preparada para la mampostería retax y es mucho más flexible y trabajable por la gente de obra o sea el secado no es tan rápido o sea que el ruleteo no se provoca ¿no? entre pasada y pasada es decir que es un material ideal para lo que sería tabiquera interior hoy día quiero hacer una reformita en mi casa hago un tabique interior de 10 con de tarde a la mañana y a la tarde lo estoy colocando en el luce en exteriores podemos utilizar debajo de este sol el revoque fibrado que se los mencioné recién que es un revoque cementicio que se aplica directamente con una llana en 3 o 5 milímetros pero como es cementicio después de eso en el exterior pueden pintar o pueden colocar por ejemplo un tarquini ¿sí? un tarquini un química llana una horda plástica un revear cualquiera de ellos y después hay una base flexible que ya no la comercializamos nosotros tampoco porque si esta está en el mercado que son también las que les provee por ejemplo los productores de las terminaciones plásticas que les acabo de mencionar si ustedes van a comprar un tarquini ellos tienen su base si compran en un quintex express tienen su base ¿no? que esa base se aplica en un milímetro es simplemente para uniformar el paramento de lo que sería con lo que sería la mente sobre ETAG el revestimiento plástico no tiene un espesor mayor ahí corté un poquito porque se me ha ido a la internet sí sí se frenó a lo último bueno quería comentarles que los productores de revestimientos plásticos tipos Revear o Replastic química llana cualquiera de ellos tienen su propia base flexible para aplicar sobre ETAG o sobre mampostería tradicional nada más que el ETAG simplemente con un milímetro ya es suficiente ¿no? como para evitar que después con el tiempo se mapeen esas juntas mínimas de mortero adhesivo ReTAC ¿tienen alguna pregunta para hacer? ¿cuál de estos es igual a 5 en 1? no 5 en 1 en el mercado pueden utilizar que sería azotado grueso fino con color esos en el mercado el de Weber el de Claucol cualquiera de ellos puede ir perfectamente sobre RETAC esos son cementicios ¿sí? los 5 en 1 son cementicios que tienen color después tienen los plásticos que son los que acabo de mencionar ¿no? pero el 5 en 1 cementicio no tenemos nosotros a disposición nosotros los hacemos 3 en 1 sin color nada más simplemente porque bueno ya no es nuestro o sea nuestro caballito de batalla o lo que apuntamos es a la venta de ladillo ¿no? después ya en algún momento intentamos sinceramente meternos con el tema de los 4 en 1 o los plásticos y realmente tenés que tener una gran variedad y un gran pantón de colores y preferimos realmente que eso bueno se dedique en quienes se dedican exclusivamente ¿no? a la fabricación de ese tipo de productos nosotros lo ofrecemos como un servicio básico por eso los nuestros no tienen color son cementicios nada más bueno volviendo a lo que son las terminaciones por ejemplo si van a colocar una terminación de bajo espesor como les mencionaba recién un simple enlucido que se coloca en 3 milímetros o un revoque fibrado de los nuestros que también se coloca en ese espesor les voy a recomendar la preparación de la pared pero esa preparación de la pared se hace muy sencillo o sea una vez que levantaron la mampostería como lo ven que lo está haciendo el oficial se toman las juntas y después utilizan alguna de nuestras herramientas como el ratacho con lija o la rasqueta de esbastes como para sacar las rebarbas de mortero y así que esa mampostería pueda emitir una carga de bajo espesor eso es lo bueno son características de los productos que en realidad entiendo pasarlas de largo porque porque ya las estuve mencionando bueno otros de los elementos o complementos que brinda el sistema son los elementos decorativos que se hacen en base a los ladrillos por eso sus medidas fabricamos tanto listones como molduras como cornizas que tienen una gran ventaja porque pueden ser utilizadas en el exterior sin ningún otro tipo de protección extra se pegan con nuestro mortero adhesivo o en este caso si pueden utilizar cualquier mortero adhesivo del mercado tipo claucol o el de Weber y también pueden ser utilizadas sobre mampostería tradicional si es decir si ustedes tienen una casa realizada como apuesto tradicional y quieren bueno cambiar un poco la fachada renovarla y utilizar nuestras molduras también lo pueden hacer teniendo y de no ser así van a tener que rasquetear ese revoque anterior de construcción tradicional y bueno y colocar nuestra nuestros elementos decorativos esas placas de revestimiento ¿por qué nosotros las comenzamos a hacer? en realidad por requerimiento de los clientes que construían con material tradicional que después se hicieron por ejemplo a casa de fin de semana con RETAC y querían obtener una mayor aislación térmica en su vienda original entonces estas plaquitas se utilizan para emplacar ya lo que sería por ejemplo muros los pueden emplacar con estas plaquitas de RETAC para obtener mayor aislación térmica ¿sí? para mejorar la aislación térmica de una vivienda en construcción tradicional ya existente y simplemente se pegan con mi mortero al Ciguo RETAC sobre la mapostería existente que puede ser al exterior si quieren mejorar la fachada o directamente en el interior de sus viviendas ¿no? Bueno en esta filmina podemos ver una una comparativa de los diferentes sistemas ¿no? Sistema RETAC doble muro y sistema tradicional y la característica de cada uno de ellos igualmente yo les voy siempre verlo tiene a disposición esta filmina como para poder pasárselas y bueno para que cada una de ustedes después en su casa pueda analizarla y verla en detalle ¿no? esto va a estar a disposición de todos y ya para ir finalizando les voy a ir mostrando bueno algunas fotografías de vivienda hechas con RETAC en diferentes etapas ¿no? esta es una obrita si mal no recuerdo que está hecha en Cariló RETAC visto utilizando todo el sistema y después bueno RETAC ya en este caso con una terminación plástica decidieron utilizar edificios en las dos etapas también en este caso utilizaron el 5 en 1 ¿no? que es un cementicio ¿por qué en el caso de edificios normalmente utilizan 3 en 1 4 en 1 5 en 1? porque claro ya en los edificios que por ahí tienen 8, 9, 15 o en algunos edificios hasta 30 y pico de pisos claro ahí ya va a convivir la estructura independiente que es inevitable tradicional con el RETAC y bueno sobre RETAC sí va a admitir una carga de 3 o 5 milímetros de terminación pero nos vamos a encontrar con encuentros con vigas o columnas y bueno sabemos que lamentablemente a veces hay muchos desniveles ¿no? entre viga columna y mampostería entonces para compensar todo ese desnivel bueno no nos queda otra que utilizar una terminación de más de 5 milímetros y para eso ya tenemos estos revoques como el nuestro el 3 en 1 que permite una carga mayor a un centímetro o bueno cualquiera del mercado ¿no? como los 4 en 1 o 5 en 1 de las marcas que mencioné anteriormente bueno otra vivienda en las dos etapas también en este caso ven que en el garage no utilizaron el bloque U sino que bueno el arquitecto decidió hacer una viga tradicional que tranquilamente puede convivir con el RETAC otra vivienda en dos etapas otra vivienda también RETAC en dos etapas bueno los muros curvos son muy sencillos de hacer porque el material es muy fácil de cortar ¿no? y bueno llegamos al final de nuestra charla ¿quieren hacer alguna pregunta? ¿quieren hacerme alguna consulta? sí Adriana nos consulta si te puede mandar fotos de alguna obra para que bueno ayudes a mejorarla no sé si me escuchaste sí fotos de obras sí si te puede mandar alguna foto de alguna obra de ella para que ayudes a mejorarla por mail pero sí pero cómo no encantada sí 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 ¿querés que repita mi mail Vero? ¿lo pasás vos por chat? sí mira si querés repetilo yo ya lo puse por chat y bueno cuando les envié el material hoy también se los vuelvo a poner bueno genial igual lo repito mi correo es a de Alejandra s de sol o de oso arroba ardal punto com punto ar cualquier consulta sí por favor me envían me envían el correo voy a dar de responderlo a la brevedad e incluso las consultas técnicas las manejamos también con mis compañeros de técnica que hoy día tienen también sus teléfonos como para poder hacer videoconferencias e incluso para los que están escuchando y son de rubro de la construcción y van a atacar alguna vivienda con RETAC pueden hacer la capacitación vía videollamada ¿sí? a través del whatsapp perfecto vale bueno muchísimas gracias por participar nuevamente con nosotros no por favor en realidad gracias a bueno a todos los que han participado espero haber sido clara en la explicación bueno realmente agradecidas por el respeto y por la invitación realmente de Vero nos encanta participar en puertos hay muchas obras en puerto hechas con RETAC y hay muchos constructores que bueno que van vos ya los conocés Vero que van ya por más de 20 casas en los barrios así que si quieren también ese tipo de datos se los puedo pasar porque por ahí algunas de las viviendas están dentro del mismo barrio donde ustedes viven y pueden pasar aunque sea por la puerta a visitarlas y muchas de ellas en ejecución así que bueno les mando un beso enorme espero pronto verlos en puertos o cruzarlos por ahí en el restaurante que pronto nos permitan la entrada y bueno ojalá que no sé cómo vendrá este año la feria Vero mira la verdad que estamos viendo la posibilidad de en algún momento hacerla virtual pero bueno todavía estamos evaluando esa posibilidad y viendo opciones así que la verdad que todavía no tenemos nada definido bueno bueno ya sabes que estamos ahí dispuestos a participar así que bueno esperamos la invitación del formato que sea un beso grande a todos los participantes mil gracias por participar y por escuchar la charla gracias adiós hasta luego un beso grande un beso grande un beso grande un beso grande